Son tantos que muchas veces nosotros y los residentes y comunes y corrientes incurren en violaciones sin saberlo. En otros casos simplemente ignoran los avisos de los inspectores. Y es que entonces que terminan pagando cientos de dólares en propiedades y Sonia París Sánchez nos lleva a Jaya Lía con su reportaje especial, ojo con el código. A Jaya Lía se le conoce por... También por ser la ciudad que progresa, donde todos progresan, y la alegría de la juvenía se siente en cada esquina. Y el 50% de sus cerca de 250 mil habitantes ha hecho caso y ha comprado casa allí, pero el sueño logrado poco a poco se ha convertido en pesadilla por su falta de cumplimiento con el código. Y para verlo, Noticias 23 se lanzó a la calle con tres inspectores. La gente está loca por comprar esa casa, pero no se sabe quién es. Hay basura y lo más peligroso, la piscina. Eso es un peligro para cualquier niño, puede brincar esta pequeña cerca y ahogarse. Pero para el departamento municipal del código, este residente tiene un bote de más. Yo no voy a hacer nada, yo lo que voy a hacer es irme a pescar y la persona allá que se lleva el bote. Pero da vergüenza que nosotros los hispanos seamos así, pero póngalo esto que estoy hablando en el canal. A mí me encanta su chumería. Desafortunadamente puede que esté teniendo un mal día en cual le dio ese tipo de actitud. Otra infracción, vehículos comerciales frente a las casas. Hoy pasamos por acá, después del tiempo dado, el vehículo sigue en la propiedad. Esto se va a convertir hoy en una multa de 100 dólares. Según el Censo Nacional 2010, el 48% de sus habitantes vive en unidades multifamiliares, ya sea como dueños o inquilinos. Muchas de las quejas que nosotros recibimos son de los residentes que se quejan que las asociaciones no cumplen con sus responsabilidades. ¿Ustedes pagan a tiempo su asociación? Sí, 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 pero vaya el presidente y vayan a hacerle la... Siempre están haciendo algo aquí, siempre están arreglando las calles, siempre están pintando todo de nuevo. Yo creo que ellos están haciendo su trabajo. Sin embargo, los techos, cercas y basuras no dicen lo mismo y la ciudad debe proceder. Son 100 dólares iniciales. Tratamos de que nunca llegue a ese punto, pero si llega, son 100 dólares. Si se repite en otra ocasión, son 200 dólares y hasta 500 dólares se puede poner de multa en la ciudad de Jallalía. Bien, y si después de haberse emitido todas esas multas, hasta 500 dólares, el residente no cumple con la ley, entonces un magistrado especial decide emitir un gravamen en contra de su propiedad. En Jallalía, Sonia Parísos Sánchez, Noticias 23, Univisión. Gracias, Sonia. Es un tema serio y muchos han opinado a través de nuestras redes sociales. Wes Blanc dice, las multas vienen por las nubes, ahora ojo con el código. Estenia de Mendoza dice, no solo por Jallalía pasa eso, también en Day, es horrible tener vecinos con múltiples oficios. Carmen Hachby dice, cuando hay gente que no tiene buenas costumbres, eso es lo que pasa. Y Luis Horacio Villalobos, ¿cuál es el lío con Jallalía? En todos lados se cuecen habas, como dice el dicho. Eso es verdad. Regreso contigo, Alina. Gracias.